Carta de Servicios del Departamento de Juventud. Madrid se compromete con la juventud. Establece principios básicos que deben estar presentes en el trabajo diario de las diferentes acciones que se desarrollan dirigidas a la juventud, con el fin de conseguir un servicio de calidad. Orientar y asesorar a la juventud a través de servicios generales o especializados. Facilitar la búsqueda y tratamiento y difusión de la información sobre oportunidades, posibilidades y recursos existentes. Dar impulso a programas europeos. Conocer la realidad juvenil, identificando intereses, demandas y necesidades. Proporcionar prevención y apoyo con diferentes actividades de ocio y tiempo libre. Reconocer y apoyar a la juventud talentosa y su promoción cultural. Dar capacidad curricular y apoyo en la búsqueda de empleo. Y promover la participación y el asociacionismo juvenil. Los servicios y compromisos de dicha carta son Información Juvenil. Dentro está la Red Municipal de Información Juvenil, La Asesoría Jurídica, Europa Joven Madrid y las redes sociales. También está Actividades de Ocio y Tiempo Libre con Red de Centros Juveniles, Quédate.com y Actividades Deportivas y de Ocio Saludable. Además, cuenta con un servicio de psicología o coaching, programas culturales, Programa Red Sarsa FP, campaña de primavera, verano y otoño y subvenciones a entidades. Se dispone de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones que se pueden realizar a través de la página web, del teléfono gratuito del 010, de las oficinas de atención a la ciudadanía o de un correo electrónico.